El mecao pato es que me está grabando, eh Y nos vamos, nos vamos a tamaño Tengo un calandario que quede el pego con mis papayos Entonces mira como vive el meco que no me detengo Mírame la pena de ser que se le recuerdo, eh, eh Mira como se hace de la vida, me frego en el espejo, se me frega Hey, me lo vi un marito, soy un peladito Aunque diga espinosa, yeah Everybody put their heads in this street Everybody get sick, eh, eh Everybody put their heads in this street Everybody get sick, eh, eh Tiene que ir a Roma, ya viene a Mene Esa es mi rico que quiere, eh, Caraguaro y el pego Es conmigo, arroba, es conmigo Música, arroba, Panamá, ni siquiera le hago la acústica Arroba, fásate, Panamá Hey, vamos a improvisar, vamos a ver que se va